Muy buenas a todos, aquí continuamos con Sora en Kingdom Hearts Dream Drop Distance. Seguimos en ciudad de paso. Pero bueno, va siendo hora de empezar el segundo de los mundos dormidos. Y como veis, la barra del drop de Sora está a punto de agotarse, está a punto de caer dormido en un profundo sueño. Y por ese motivo he decidido empezar el segundo mundo dormido con Riku. Así que voy a utilizar el drop manual. Dulce sueño, Sora. Vale, ahora voy a comprar un par de bonus para Riku. El primero el del drop y el de fuerza. Vale, el primero básicamente es para que la barra del drop no se agote tan rápido y el segundo para darle más fuerza a Riku. Sí, para que pegue más fuerte de lo normal. Con esto será suficiente. Vale, vale, vale. El segundo mundo dormido. La Cité de Sclot. También tenemos de Gris y de Prankster Paradise. Pero creo que voy a empezar sin duda por este. En serio, me muero de ganas por empezar este mundo. Así que no voy a hacer esperar a nadie más. Vamos allá. Vamos a visitar este mundo. En serio, me muero de ganas por empezar este mundo. A ver qué es lo que pasa en él. ¡Pero antes de derrotar a la reina Busserflea! ¡Pero antes de derrotar a la reina! ¡Pero ahora puedes! ¡Aparde! Si no, no olvides vensurre surte... ¡Mas yarnos! ¡Muchas crédito! ¡Gobutta cómo haría el primer anticleramiento amarillo! ¡Lajeita y nunca han rendido los ejemplos arounidos! ¡Paradio, para mí se te distendian y mojejad! ¡Gracias! 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 ¡Hazla! ¡Gracias! ¡Tú ahí! ¿Has visto una gipsa? No, para nada. No, desculpe. Ok. Gracias. Estoy muy desculpado, señor. Llevamos a ella. ¡Malgo, feta. Muy desculpe. Estoy al sentimiento de que te haces de vuelta desde los lácteos, Cap. ¡Phebus! ¡Gracias! 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 ¡Tú fuisteme! ¡Esmeralda! ¡Riku! Y no es como que sé lo que es un gipsy. ¿Por qué están deteniendo a ti? El juicio Frollo ha estado cumpriendo a nosotros por años. Nosotros gipsys somos culpables de nada más que amarnos nuestra libertad. Pero Frollo le gusta lo que no puede controlar. Ahora, incluso ha traído en la sangre fresca para nos tormenta. Me gusta saber qué es la oscuridad que hace a ese hombre. Creo que puedo imaginar. Decidme más. ¿Era siempre así? No le doy a Frollo mucha pensión. Pero, si lo quieras, podrías probar Notre Dame. Dicen que es un lugar para respuestas. ¿Y que se tiene un lugar paraять? ¿Es un lugar para mí? Me gusta. ¿Era siempre es un lugar para los niños? No, no hay mucha gente. ¿Que? No hay por qué. No hay nadie. Pero por qué, podemos decirle al futuro. ¿Era siempre eso tampoco es la existencia? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Puedes decir que lo conoces? ¡Oh, sí! ¡Es muy kind! ¡Mastro Frollo saved mi vida! ¡Me protege desde el mundo exterior! ¿Te protege desde eso? ¡Os personas ahí serán malos para mí! ¡Soy un monstruo! ¿Es lo que te dijo Frollo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Isamos! ¡Pobre Guasimodo! ¡Pobre Guasimodo! Vou lincar a Riku con Adai. Y ahora ya si. Toma ya. ¡Otro menos! ¿Alguno más? Creo que no... ¡Pues si! Aquí hay uno. ¡Suri! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal, ¿verdad?! ¡Suscríbete al canal! ¡F clicked! ¡Hu! 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 ¡Estamos terminados! ¡Tenemos esto! ¡Pero perdido! ¡Estamos terminados! ¡Pero perdido! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mirad! ¡Vamos! 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 ¡Las cosas han estado en la zona! ¡Vamos! ¡Para poder llenar, chavar! ¡Rasqueros! ¡Vamos! ¡Qué duelo de este lugar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué no ahora? ¿Por qué no? I can think of few crimes that are greater. No. What demon is this? Oh, you are mistaken, Captain Venus. This is no demon. It is righteous judgment. I have been granted this power so that I may smite all gypsies now and forever. This is all wrong. He won't listen. Once you've fallen that far, there's almost no coming back. How dare you? I am a virtuous man. Good and evil shall be made plain. I can't believe that the gypsies face the fires of judgment. I am a virtuous man. I am a virtuous man. I will not be able to escape. ¡Dios! ¡Esta criatura! ¡Está hacia la Catedral! Vale, lo he entendido. No te preocupes, ya nos encaragaremos de esos dos. Has venido a París en la hora más oscura, Capitán. Va a tomar una mano firme para salvar a los malos que se encuentran de ser tan fácilmente malos. ¿Malos? ¿Los? Sir? Hace 20 años he estado cuidando de los gipses. Y aún, por todo mi suceso, siguen siguen. Creo que tienen una salida segura dentro de las paredes de esta ciudad. ¿Qué vamos a hacer sobre esto, sir? Estimparlos. Uno por uno. Tienes tu punto muy vivido, sir. ¡Maldito desgraciado! Quienes que destruir nada. Quienes que destruirás. Quienes que destruirás. V.U. Tienes que destruirás. Vale, si. Hay un cofre aquí. ¡Ah! 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 ¡Haz! ¡No! ¡No!